El sábado en la madrugada nos cayó una luz de tierra a mi casa, desafortunadamente pues mi hijo no estaba durmiendo en la habitación de donde cayó la luz de tierra, mi niño tiene 5 añitos, mi esposo no está trabajando por lo de la pandemia, yo tampoco no estoy trabajando, no teníamos ni 8 días de habernos pasado por la casa, pues la casa no está en óptimas condiciones para habitarla, pero desafortunadamente por condiciones, cuestión familiares nos tocó salir de donde estábamos, irnos para la casita de nosotros así como estaba y fuimos desafortunadamente la luz de tierra nos apacó muchos sueños, en este momento no tenemos para donde coger, le pido colaboración a toda la gente por favor, quiero arreglar mi casa, pero para eso se necesitan muchos materiales, materiales de todo tipo, económicamente estamos mal, no tenemos casi ni para comer, pues se quiera tocar el corazón de la gente que por favor, desafortunadamente uno nunca sabe cuando una cosa de estas le va a pasar a uno, pero cuando lo toca a uno es donde uno siente el dolor de otra persona.